Es la jornada nacional de lucha que va a ser mañana 10 de mayo y que en La Rioja va a tener repercusiones frente de la Secretaría de Agricultura Familiar porque es ahí donde la política de despido que a nivel nacional se viene realizando se plasma con un despido que en La Rioja viene siendo sangría uno acá, otro allá en los organismos del Estado Nacional pero que tiene también expresión en el parque industrial donde directamente es mucho más alto el nivel de despidos Entonces nosotros estamos anunciando la jornada nacional de lucha que tiene como ejes denunciar no solo la política de despidos, los tarifazos, el ajuste y ahora también repudio de las políticas económicas que anunció el presidente ayer de volver a las recetas del FMI Si tenemos un poco de memoria sabemos lo que significa eso para el pueblo argentino Así que convocar para mañana a todas las organizaciones y sociedad en general acompañarnos a las 11 de la mañana frente de las puertas de la SAF Y corte informativo, entrega de volantes, también se van a entregar algunos productos La semana pasada se hizo una movilización parecida donde se entregaban plantines Ahora la idea es poder entregar productos fabricados por los productores para valorizar el trabajo que la Secretaría de Agricultura Familiar realiza Entonces decimos, mañana tenemos jornada nacional de lucha que se decidió en el Congreso Pero también hoy a la tarde algunos sectores de la multisectorial y sectores independientes Estamos convocando desde las 6 de la tarde en adelante a convocarnos en Plaza 25 de Mayo para decir fuera FMI Nosotros no queremos que la intervención del FMI en nuestra economía No queremos que la intervención del FMI